Hola, soy Manuel Hernández, grande para el canal y nada, antes que todo el mundo me crucificéis y demás, ¿vale? Intentar aguantar hasta el final de este vídeo, ¿vale? No estoy en contra ni de Aitana, ni de sus bailes, ni de su cante, sus letras, que ella hace arte, porque la música es arte, sea del estilo como sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ahí, en primer lugar, no voy a hacer que empiecen a todo el mundo a acribillarme por lo que vengo a contar. Sí, en el titular que pone escándalo de una menor imitando el baile de Aitana, la canción de Mi Amor, ¿vale? Como el título de lo que es este vídeo es Aitana, la referente de las niñas menores de edad, es porque me ha pasado un caso, ¿vale? He vivido un caso anoche y he estado hasta las 4 de la mañana queriendo decir algo, queriendo decir algo. Estoy muy nervioso y esto es mi canal y es sobre todo es de música, hablo de artistas, de arte y entonces, pues, esto no lo podía haber dejado escapar, ¿vale? Esto no es una reacción, esto es lo que pienso y creo que hay una pequeña idea que podría hacer no solamente Aitana, sino muchísimos cantantes con lo que voy a comentar en el final. Bueno, también haremos un recorrido para que no le seamos solamente la culpa a Aitana, porque Aitana no tiene la culpa del escándalo de ese tipo de baile, ¿vale? Haremos un pequeño recorrido, pero voy a decir lo que pasó anoche, ¿vale? Pero antes de decir lo que pasó anoche, vamos a hacer un recorrido por el mundo musical, por ejemplo, como Madonna, ¿de acuerdo? Que creo que porque no había ese internet que hay ahora, pues no había tantos problemas para los cantantes. Ahora hay cualquier cosita y ya de seguida, ¡pum! Saltamos con todo, con todo. Aquí se ve un vídeo de Madonna cantando y aquí en el lateral se ve dos chicas y una le quita la ropa, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo, vamos a escucharlo un poquito. Y aquí le ha quitado la ropa a las chabalas y se están besando. Este le está comiendo el peso completamente a la Madonna y ahora lo que es. La orgía, la orgía que se monta prácticamente ahí. No es eso, pero entre comillas da lo que es entender. Entonces, por ejemplo, Aitana hizo unos movimientos que ahora hablaremos sobre ese tema, pero realmente, fijarse lo que pasaba en esa época. Aquí estamos hablando que era de 1976, me parece a mí que es de este concierto. ¡Madre! Aquí se está montando. Tremendo. Y vamos a dar un saltito, un saltito a esto. Bueno, es que se están viendo imágenes que son, creo que peores incluso. Sí, la criticaron a Madonna, criticaron a Madonna en su tiempo, pero no era tan grande como los medios de comunicaciones que hay ahora mismo en este caso, como los canales de YouTube, TikTok, etcétera, 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 ¿vale? Vale, lo tenemos claro, ¿no? Bueno, es que se ve de todo. Y hablamos de Aitana, ¿no? Segundo, por ejemplo, esto de Amaral, que fue la reivindicación. ¿Vale? Pues yo quiero que fijéis dos cosas. El pianista, él y ella. ...de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas. ...y no podrán pasar. Aquí él se queda mirando al otro componente de la música, no sé si era la guitarrista, o al guitarrista a la izquierda, me parece. Y la cara que pone él, precisamente ahora mirando aquí. ...por encima de la luz. ¡Wow! Dice, wow. Es que creo que no lo sabía nadie. ...que queremos acelerar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. ¡Porque hoy es el día! ...de la revolución. ¡La revolución! Bueno, la canción si queréis la buscáis, la revolución. Y dado también que estaba ahí el exnovio tocando la guitarra, porque el guitarrista es el exnovio, ¿no? Busquemos, por ejemplo, si comparamos con lo que estoy enseñando con el tema del vídeo de Aitana, y ahora es cuando voy a hablar sobre el tema de la niña, ¿vale? Veamos ciertas escenas. No sé si quitarle la voz por los derechos, pero bueno, voy a dejarla ahí. ... ... ... ... ... Vale. Esperadme que tengo aquí la cámara y tengo una pantalla aquí y otra pantalla aquí y me vuelvo loco. Aitana, ¿vale? De acuerdo. Que a mí, por ejemplo, como hombre, me gusta lo que hace, ¿vale? Cada uno con sus pensamientos. Yo estoy aquí muy nervioso hablando sobre este tema, porque no es un tema de política ni nada, pero sí es verdad que nunca he hecho un tema sobre este. Y realmente quiero que comprendáis lo que yo quiero decir ahora, ¿vale? Fijamos un momentito analizando lo que viene ahora de Aitana. Vamos a pasar esta parte, que es realmente de pisotón, de pisarte al hombre. Ha sido contacto de hombre y mujer, pero él ya da el consentimiento porque es un bailarín de su propio vídeo, de su trabajo y demás, ¿vale? ¿Cómo pasó esta parte? Ahora viene la parte que, por ejemplo, también ha dado mucho cabre. Esperadme a ver si llega a esta parte. Me creo que me lo ha pasado, ¿no? Ah, aquí. Vale, primera opción. Yo estoy en un concierto y me lo paso bomba. La verdad, yo estoy en un concierto de ella ahora mismo y me lo paso bomba. Aunque no es mi estilo, pero tampoco hace mala música para la música comercial que haya hoy en día y demás, ¿vale? Ahora lo hablaremos sobre este tema. Sigamos un momentito para terminar. ¿Vale? Y ahí termina la parte... más problemática, ¿no? Aquí ella da una... Una charla, ¿no? Un comunicado de lo que piensa ella. Vamos a escuchar lo que piensa ella, ¿vale? Yo creo que... Decir que en este disco hay una itana más rebelde y provocativa es el titular fácil. Te voy a ser sincera. Y creo que es un clickbait. Pero sí que es verdad que... Al final en este disco hay una itana más madura. Rebelde ha sido siempre, te lo tengo que decir. Lo que pasa aquí es verdad que en 11 razones era como más naif. Pero porque es lo que te digo. Tenía menos edad y tenía menos experiencia y menos vivencias. Vale. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya os digo que esto lo podéis encontrar por el internet. Y lo dejo también en la parte de abajo de la... De la escrita, ¿vale? De los comentarios. En los enlaces los voy a poner todos. Ella debería haber hecho, por ejemplo, por decir algo. Como Hannah Montana. Maggie Saul. No sé cómo pronunciarlo. Perdonadme. En inglés es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ella era también chica Disney. Pero ella dio un antes y un después. Para los chicos y chicas se quedaron como Hannah Montana. Y ya luego pegó ese salto. Yo, para mi punto de vista, ella no ha pegado el salto ese. De decir, stop. Esta clase de música ahora va a ser diferente. ¿Vale? Esto fue después del concierto. ¿Por qué el videoclip no se vio nada excepto... Ella metía una bañerita que prepararon ahí con un traje blanco, etcétera, etcétera? Porque luego venía la bomba. ¿Vale? Yo no voy a decir que sea por un partido, si es por cosas del gobierno. Yo no voy a decir nada porque hay gente que habla mucho y esas cosas no entiendo. Entonces, vamos a entender lo que es la música. Lo que pienso, pues voy a contar lo que pasó realmente en la noche de ayer. En la noche de ayer fui a un gran hotel. Fui a una actuación de un gran amigo mago. Un mago hacia magia. Y como si alguno de ustedes habéis ido a algunos hoteles, pues hay ciertos espectáculos, hay una animación. Y luego, pues cuando termina la actuación grande, pues ponen música. Para que bailen los hijos, para que bailen los padres o para que bailen los dos juntos. Y en este caso, pues directamente una de las chicas de 6 a 7 años de edad. Ya estoy nervioso, lo ves. Ya estoy nervioso. Más o menos sobre 7 años, ¿vale? Se acercó al DJ, a la mesa de DJ, ¿no? De la música. Y le dijo que si podía poner la canción de Daitana, la de Mi Amor. Que yo creo que en vez de Mi Amor, que luego encima me dicen a mí que tengo falta de autografía. No sé por qué vendrá eso de Mi Amor junto. Sería Mi Amor. Pero también le pondría yo Mi Amor. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Vuelvo a decir que no estoy en contra de ella. Y le digo que pusiera esa canción y luego una lista de canciones de unos 6. Por ejemplo, como El Tiki Tiki, La Loba de Shakira. Entonces, puse esa canción e hizo los mismos bailes. Hizo twerking, hizo las poses que acabo de poner de Aitana. Tan solamente con 7 años. Iba con un pantaloncito súper corto vaquero. ¿Vale? Y una camisa, una camiseta que diga, una camiseta muy cortadita. Casi, 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 casi. Un poquito más para abajo, pero casi, casi a ras del pecho. Ya con 7 añitos hay niñas que sí, se les nota un poco. Y ciertas niñas que no. Yo estaba muy pegado a la mesa de mezcla del DJ. Y realmente, cuando yo vi ese espectáculo de esa cría, baila muy bien. Pero ahí viene mi dilema. Yo defiendo a la mujer como bailan, si se tatúan, si beben, si hace el amor con uno, con dos, con tres, con mujeres. Lo que sea, me da igual. Son sus vidas, no son las mías. Pero, ¿por qué todo este revuelo? Yo pienso, yo pienso que las mujeres, en este caso las madres y los padres, vamos a poner también a ellos los padres, deberían de leerse primero las letras de las canciones de lo que sigue sus hijos, escuchar bien las canciones, antes de llevarla a esta clase de concierto. Si es verdad que lo mismo que ponen antes de empezar una película, o en las carátulas, que ya no hay muchas, pero en las carátulas de los DVD, de lo que sea, pone no apta para menores de tal. Pues también en los conciertos, en los conciertos, deberían de poner en la entrada, o el de seguridad, que eso sería súper complicado, pero podría poner el que está en la puerta, mirando cada DNI, y si viene con una menor, pues no pasa. Pero antes de todo eso, en taquilla poner, en la página web de donde se va a comprar, o en la taquilla poner, que no es apto para menores de tal edad, ¿vale? Perdonadme que voy a beber un poquito de agua, esto nunca lo hago. Gracias. Ya te he dicho que estoy nervioso. Entonces, eso es lo que yo pienso. Aitana puede hacer el espectáculo que le dé la gana, pero también podría haber pensado de que vas a quedarte, muchísima gente y millones de visualizaciones tiene esa canción, porque fue el bombazo de Aitana. Bueno, yo dije en un comentario de un vídeo que yo vi que Aitana, para mí, para mi punto de vista, si no cambia el chip, pues tenía los días contados como cantante de aquí a, no sé, 10 años voy a ponerle, por decir algo, ¿vale? Ojalá que durara una carrera toda su vida, como los grandes cantantes, ¿vale? Tipo, no sé, voy a decirlo de otra época, pero tipo Resejurado, Camilo VI, Nino Bravo, etc. Pero, ¿ha querido cambiarlo? Sí, de esta manera. Y pienso que deberían de partir por la mitad lo que fue Aitana de Operación Triunfo y Disney y haber hecho y dicho antes de hacer ese concierto, de que ese concierto, ese espectáculo iba un poquillo fuerte. Que luego cantó las canciones típicas, sí, pero luego venían las canciones fuertes. Todo el mundo, todo el mundo en el hotel se quedó mirando a esa cría más dos o tres niñas. Y las niñas más pequeñas intentaba imitar a esa niña de 7 años. Obviamente no he hecho vídeos porque por derechos de imagen y demás, pues no me lo permiten y tampoco tengo por qué hacerlo. Pero creo que con mi palabra basta. Entonces, esa niña, a las más pequeñas, se ponía a imitar los movimientos. Lo que se dice el salón estaba repleto. Bueno, pues cuando vieron personas con un poquito de frente, de que esa manera de bailar a una cría tan pequeña no era normal. La gente se iba. La que le daba las risas, las gracias, pues la que le gustaba, su madre, y dos, tres compañeros y compañeras de su madre, de la familia, ¿no? Bueno, el salón, vamos a ponerle la discoteca, se quedó con seis personas. Seis personas. Y aguantando hasta que terminara la animación y la música, que terminaran de ponerle tantas canciones tipo trap, tipo reggaetón, y no se cortaban un pelo. Bueno, esa niña va a ser el día de mañana un artista de baile porque lo llevan a sangre. Pero yo pienso que para esa edad, no. Luego vienen a imaginarse que yo, ¿vale? Imaginarse que yo soy un pederasta, ¿vale? Y me pongo a grabar y sabe Dios dónde coloco ese vídeo, sabe Dios lo que puedo hacer con ese vídeo, y luego pasa lo que pasa. Que no deberían haber, pero es que siempre hay. Hay gente mala, tanto como hombres, gente mala como mujeres, tanto de otro género de sexo. Entonces, creo que estamos llevando esto a otro nivel. También os digo de que estoy completamente de acuerdo con lo nuevo de Aetana. No me desagrada. Como hombre, la aplaudo porque eso gusta verlo, todas las clases como son, y es la vida diaria. Pero antes de criticarme, las personas que no habéis visto el vídeo o lo que sea, echarle un vistacito a la letra, ¿vale? ¿Quién no la ha hecho? Sí, la verdad es que sí. ¿Quién no ha hecho? Que en una noche, como dice la letra, en una noche me acerqué a esa persona, esa persona se acercó a mí, nos dimos un beso, y me dijo que sí quería ir a su casa, que estaba muy cerca, y le dije que sí. ¿Quién narices no ha hecho eso en toda su vida? Todo el mundo lo ha hecho. Chicas, chicos, todos lo han hecho. Desde el año de la prehistoria, creo yo. Entonces, la canción, yo encima de ti, tú encima de mí, no sé qué. Yo creo que la letra debería poner algo ahí para que los críos no lo lean, pero la culpa de todo esto, y para terminar, son de los padres, son de la educación, que no se ponen con ellos, con ellas, ellos, que no se ponen a... Ya que se van a gastar, hablando claramente, ya que se van a gastar el dinero, porque los niños no lo tienen, ¿vale? A no ser que tengan una paga mensual. Ya que no va a comprar el disco, primero lo escucha tú, que Spotify, lo mismo es gratis que pagando. Y podemos escucharlo. YouTube, también lo mismo. Y si le va a salir el día de salida, de la venta del disco, ¡pum! Lo cogéis, lo compráis y lo escucháis. Y si no es apto, no lo pongáis. Esa es la culpa, la de los padres. Nadie más, nada más. Hoy en día, mi hija, mayor de edad, ahora está cuando está haciendo su... su twerking, que si sus bailes, ¿vale? Pero es que ya es mayor de edad. Incluso, con 15 años, con 15 años, ya empezó ya a hacer sus pinitos. Pero ya estamos hablando de que era algo controlado. Y... Y con 7 años, yo creo que esto es un desmadre. Que hay que acabar con esto. Aitana, te deseo de mucho todo lo mejor. No me desagrada lo que haces, al igual que ni Madonna, ni La Lambada, en su tiempo, que si Mairi Sauru, O'Hannah Montana, que si... Amaral, pero yo la de Amaral lo vi fuera de juego. Eso... Yo creo que esta mujer les falta un chispazo. Yo creo que no representa ni al 80% de las mujeres. Ni mi hijita. Ahora me pondréis a mí a parir por todos los comentarios. Pero lo agradeceré. Porque eso quiere decir que habéis visto el vídeo hasta aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que yo esperaba hacer un vídeo dedicado al mundo de la música. Dedicado a un personaje muy famoso. Y, bueno, entre esto, que no es mío, desde las 4 de la mañana hasta... Ahora que acabo de terminar de ver en la televisión la manifestación que se ha producido en Barcelona, para no la admitir y demás, pues ahora cogeré, me pegaré un duchazo y me iré a la cama cuando suba este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que nadie se haya molestado o se haya ofendido. Es mi opinión que pienso que una cría tan pequeña no debería hacer esas clases de baile y más que casi se le veía el cachete del culo. Hablándonos claramente. Darle un like, suscribirse, comentar lo que ustedes opináis y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. Intentaré no hacer más vídeos de esto porque no me ha gustado mucho, pero es por lo que me pasó anoche. Muchísimas gracias y hasta siempre. No, hasta siempre. Hasta el próximo vídeo. Chao.